¿Qué tal amigos? Bueno, la hago corta. Me llega un mensaje, un email, y dice Este mensaje parece peligroso, muchos usuarios han marcado mensajes similares como intentos de suplantación de identidad, por lo que este contenido podría incluir contenido no seguro. Evita hacer clic en enlaces, descargar archivos adjuntos o responder con información personal. Informar que es peligroso y parece seguro. Te da las dos opciones para que vos digas. Bueno, esto me lo dice automáticamente el navegador Yandex, que es bastante cuidadoso con esas cosas. El mensaje dice así. Usted ha sido contactado por Ernest Becorta AH. Todos juntos, ¿no? Su mensaje es el siguiente. Se lo traduzco así con mi pésimo inglés, ¿no? Su computadora, email, and smartphone han sido hackeados. Nosotros tenemos todas sus fotos personales, correspondencia y acceso a las cuentas bancarias. Es raro porque para llevarse mi foto tendría que tener un disco rígido de un tera, por lo menos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Dice así. Antes, o cerca de el 3 de junio, nosotros vamos a poner en internet y enviar a todo el mundo quien, usted, who you have. O sea, todo lo que usted tiene en contactos y redes sociales. Todas sus fotos. Correspondencia, acceso a cuentas bancarias y sistemas de pago. Es raro porque yo no tengo ni cuenta bancaria, ni sistema de pago, ni nada. Pero bueno, usted va a ser demandado y la policía va a estar interesado en su persona. El rescate vale la pena. O sea, el rescate es, digamos, es de un bitcoin. Básicamente lo que quiere decir es eso. Pague un bitcoin hasta el 3, o sea, antes del 3 de junio a nuestra billetera bitcoin. Y te da el código de la billetera bitcoin para que vos hagas el depósito de un bitcoin. Más abajo dice, puede ponerse en contacto con Ernest VAH por correo electrónico o al teléfono 86788113236. D-L-K-E-E-N-E arroba hotmail.com ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo no sé si el tipo sabe que el sistema le está brindando a todo el mundo su teléfono. A lo mejor el teléfono que él declaró no es el verdadero. Pero yo no sé si el sistema corrobora que sea o no sea el teléfono de él. Si es así, este tipo es demandable por la estafa que está haciendo. Pero bueno, no me importa que sea demandable. Lo que me importa es que ustedes sepan que este tipo de cosas pueden ocurrir. Bueno, es un tanto ingenuo. Aparte te pide un bitcoin. ¿Sabes cuánto vale un bitcoin? Un bitcoin vale, ahora debe estar algo así como 8000. Ya te digo exactamente cuánto está en este preciso momento. 8800 dólares con 8 centavos. Pero por 8000 dólares, mostrá la foto de un negro gigante mientras me está rompiendo el orto a todo el universo conocido. Que ni en pedo te voy a dar 8800 dólares. ¿Entendés? Es hasta ingenuo, digamos. Pedí, no sé, pedí 0,1. 0,01 bitcoin. Pero nadie te va a pagar 8000 dólares por eso. Bueno, por lo menos yo no. Así que, bueno amigos, estén atentos a esto porque esto le puede pasar a cualquiera. Es un mensaje falso. Es un mensaje falso. Yo no tengo ni fotos comprometedoras, ni pudieran jamás mostrar mis fotos al mundo, ni tengo cuentas bancarias, ni nada. Lo que sí tengo son bitcoin. No alcanzo a tener ni siquiera un bitcoin. O sea, es... Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden darle a like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla. Y nos vemos la próxima con algún otro intento de estafa ingenuo e inútil. Le mando como siempre un fuerte abrazo y ojo, ojo con la red, ojo. Atención, aviso legal. Este canal es ojo recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos o formados. La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. Hola, mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos. En donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero.